¡Ay! ¡Pinche Hernán! ¡Wow! ¡Qué pedo rey! ¿Yo qué? ¡Hernán! ¡Qué pedo rey! ¿Ya visto? ¡Vamos! ¡Venga! Hola Cinemaniacos, yo soy Habs ¡Y yo el Hernán! Y bienvenidos a Informovie, la sección de noticias del canal Si te gusta el cine, esta sección es para ti Así que ponte cómodo, prepara tus palomitas ¡Y comenzamos! Como ya es costumbre, primero iniciaremos con Naughty Flash El comediante británico John Oliver será quien interpretará a Sasu Quien es el mayordomo del rey en la versión live action que está preparando Disney en El Rey León Va a estar bueno Fuertes rumores aseguran que Christopher Nolan podría ser el nuevo director de la próxima película de James Bond Les tenemos nuevas imágenes desde el set de grabación de Jurassic World 2 Míralo ¡Eh! ¡Eh! ¡Che guapo! ¡Ay, güey! ¡Qué porte! ¡Qué porte, carajo! También les tenemos imágenes del set de grabación de Han Solo El spin-off de Star Wars Kevin Page reveló en una entrevista que volveremos a ver a Nick Fury en Capitana Marvel Este personaje es interpretado por Samuel L. Jackson Y ahora sí, volvemos al ritmo normal del video ¿Ustedes recuerdan a Willy Wonka? Claro Pues se dio a conocer que hay planes para realizar una nueva historia sobre este personaje Y la primera opción fue Ryan Gosling, aunque no hay nada confirmado Se sabe que la película podría ser una precuela que nos cuente las primeras aventuras de Willy Wonka Claro, y tal vez nos muestren cómo conoció a los Oompa Loompas, ¿no? Puede ser Pero bueno, aún la película no tiene fecha de estreno Se rumorea que podríamos tener una secuela de Chicas Pesadas ¡Ah, no! ¡Neta! Realmente la primera es muy buena y es considerada de las mejores películas de su tipo Pero la mala noticia es que la iniciativa de este proyecto no tenía Lindsay Lohan Aunque aún no hay apoyo de los estudios Lo que también se sabe es que las otras protagonistas están de acuerdo con el proyecto E incluso se sabe que puede haber nuevas protagonistas Dentro de las cuales suena Emma Stone Aún no hay nada confirmado, pero los mantendremos informados Se reveló un nuevo tráiler de Jumanji El remake basado en el clásico que todos conocemos protagonizado por Robin Williams El tráiler nos muestra más detalles de la película Y la verdad es que no se ve tan mal Como sabemos, Jumanji no será el juego de mesa que todos conocemos Sino un videojuego antiguo Y aunque al principio a nadie le pareció una buena idea Después de ver el adelanto, creemos que fue el resultado La película llega a la pantalla grande el 22 de diciembre de este año Oye, pero ¿qué crees? ¡Malas noticias! No, para todos los fans de los pelones veloces ¿Qué? Pero será rápido si fuera... Se rumorea que Michelle Rodriguez está considerando dejar la franquicia Y todos se preguntarán por qué ¡No, güey! ¡No, ya, güey! ¡Cuántos más que ella! Pues fuentes cercanas a los estudios real... ¡Sí, sí, sí! Revalaron que ella quiere tener más protagonismo en la saga Junto con otras actrices Realmente ella es pieza importante en la franquicia Y ya tiene bastante protagonismo Pero seguramente es algo que desolucionará Y la tendremos en las dos siguientes películas de la franquicia A ver... Bueno, eso fue todo por el video de hoy No olvides suscribirte al canal Darle like al video Compartirlo Y dejarnos en la parte de los comentarios tu opinión En la parte de la descripción te dejamos nuestras redes sociales Para que nos sigas y estemos en contacto ¡Adiós! ¡Adiós! Si te gusta el cine, esta sección es para ti Así que ponte cómodo ¡Acagué! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo dices? Es que... Es que iba a decir... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Prepárate tus palomitas, güey ¡Ah, sí, sí! El comediante británico... ¡No mames! ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, 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 sí? Sí, 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 claro que sí ¿Quién es el mayordomo Edmine? Sí El comediante británico John Oliveres será quien interpretará a Sassoon ¿Quién es quién interpretará a Sassoon? ¿Quién es quién interpretará a Sassoon? John Oliveres John Oliveres John Oliveres John Oliveres ¿Pues tú eres el hombre? ¿El Oliveres? Fuertes rumores aseguran que Christopher Nolan podría ser el próximo director Ya la cagué Qué chingón ¿Cómo ves? No, no, no Fuertes rumores aseguran que Christopher Nolan podría ser el nuevo director de la próxima película del James Bond ¿Del James Bond? Del... Del... Del Kevin ¿Del James? Del James... Del James Bond ¿Sabes? Los perritos Cállense en la puta boca Pero la mala noticia es que la inició el video de Foyito Qué pinche cómico Sí, muy bien Tres, dos Pero la mala noticia es que la iniciativa de este proyecto la tiene Linsen No te calles de Linsen, hijo, ya lo estabas diciendo bien Perdón Tres, dos Tres, dos Tres, dos Lo que también se sabe... Espérate, cabrón Me agarran con el puche No pames Y ya está, o sea, todos se preguntarán, ¿por qué? No, tú ya tomas Nos estamos diciendo no Realmente ya es pieza muy importante en la franquicia Que... Te sacaste de pedo Tres, dos Y la tendremos en las dos siguientes películas de la franquicia Tres, tres, dos Tres, tres Tres, dos Tres, tres Es la última me diga Te hay bueno Tres, tres Tres, tres ¡Exatt내 as Precio Más N Mi Más Más Qua Más Más Gracias.